Por elección, es un hombre orquesta. Esto es una corneta. Y ahora me gustaría interpretar una pieza llamada Melodía de la Corneta. Fischer verdaderamente intentó tocar todos los instrumentos. Después descubrió que todo lo que tenía que hacer era soplar y resoplar. Cambiemos al corno. Una alegre y corta tonada de Mozart, la cual ahora interpretaré. Esto siempre me hace llorar. Claro, en las bandas un instrumento indispensable... ...son los tambores. Y el ritmo principal sale del tambor bajo. Después tenemos el tambor acompañante o tambor de lado... ...en el cual podemos hacer redobles así. Sobre el alto sombrero del címbalo, tal vez podríamos hacer algo rápido y rítmico como... Poniendo todo el lote junto, el tambor solo en este caso debe ir... Así que ve aquí cómo suena... ...cuándo lo escuchas todo junto. Grabada múltiples veces, la tonada es barras y estrellas... ...y sale de la boca de un solo hombre. ¡Vamos! 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 Aunque usted no lo crea. ¡Vamos! ¡Vamos!